Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo un deck para poder formar a Jessie en cualquier nivel, 30, 40, lo que sea Este deck es de Cancerbero, por lo que necesitaremos un Robar Sentido, nivel bajo Y esta habilidad la adquiere Chaz en nivel 13, así que la podemos obtener rápidamente Lo que hace es que cuando nos reducen 1800 puntos de vida En lugar de robar normalmente, robaremos un monstruo de nivel 4 o inferior Entonces como en el deck solamente tendremos a Cancerbero como monstruo Tendremos 100% seguro de robarlo Las demás cartas son puras cartas mágicas para aumentarle el ataque Cada vez que activamos una carta mágica le aumentará 500 de ataque Así que de preferencia poner puras cartas brillantes Y bueno, para este deck, como final simplemente necesitamos una carta Para poderle cambiar a sus monstruos de posición de defensa a posición de ataque Entonces yo estoy usando en este caso controlador Pero ustedes pueden usar cualquier otra carta De hecho creo que todo el mundo tiene parar la defensa Así que esta es una buena carta Simplemente la activas y puedes cambiar la posición de defensa a posición de ataque boca arriba Entonces ya con eso podrás atacarlo También tenemos como opción impacto de Meteoron Así no tienes que cambiar la posición Simplemente la equipas a tu monstruo y listo Solo recuerda no poner más de dos cartas de equipo Ya que si pones muchas cartas de equipo Después tendrás todo el campo lleno Y ya no podrás seguir activando más cartas Así que recomendación, dos o menos cartas de equipo Y bueno, nada más recordar que Jesse puede acelerar un poco su deck Creo que nada más puede acelerarlo dos veces, dos cartas Así que preferiría tener una olla de la vez de violencia Para regresarle dos cartas a su deck O un set de Unetumente O una carta para robar cartas por supuesto Y con eso podrán evitar que se acabe el su deck antes Las demás cartas son cartas para aumentarme mis puntos de vida En caso de que al principio Este no me haga los 1800 y me haga menos Y luego convoque a otro monstruo Y ya me haga lo suficiente como para matarme Así que por eso están varias cartas de recuperación de vida Mi preferencia que tengan cartas de 800 puntos Con eso es más que suficiente Y bueno, ahora sí, vamos al duelo Yo aquí estoy usando simplemente unas cuantas cartas de equipo Para aumentarme más puntos de ataque Y así tenerlo fácilmente Ups, ese no es Jesse Así, Jesse Duelo Lo bueno de Jesse es que Bueno, al parecer ahora todos los duelistas Que deambulan por el mundo de duelos Ya van a ser por el número de duelos que tengamos Entonces simplemente con usar nuestros orbes Podemos hacer que vuelva a aparecer el oponente Aquí no empecé con nada Así que dejaré que me ataque Espero que empiece como monstruo 1800 O que lo equipe por lo menos Perfecto monstruo 1800 Con eso tengo 100% seguro De hecho es más fácil farmear al de 40 con este deck Ya que el de 30 Tiene menos cartas poderosas Perfecto, ya tengo esto Y ahora sí, me puedo usar mi litografía Esto me baja No recomiendo tener tantas cartas de bajar Ya que precisamente por esto Yo nada más tengo dos litografías Y me salieron desgraciadamente Así que no puedo activarlas Solo puedo activar dos cartas Entonces ya perdí No es cierto Ya que tengo hoy a la benevolencia Entonces tendré que recuperar mis dos cartas Ni modo Pero con eso ya me aseguro De que no me elimine Al menos que tuviera su otra carta de equipo El Palmas tiene dos Así que es muy poco probable Perfecto, ya con esto Ya podré robar las dos cartas que metí Así que todo va bien Lo único malo es que él robó una carta extra Debido a su litita Pero lo bueno es que ahora ya puedo Recuperar un poco más de puntos Y luego reducírmelos otra vez La razón para que puse estas dos cartas de reducción Es para al final tener más puntos Como dije no recomiendo Debido a esto mismo Debido a que te reducirá puntos de vida Y muy probablemente no puedas activarlo Así que es mejor no hacerlo Perfecto, ya con esto Tengo con un unicornio Y ya Es imposible que me gane También recomiendo tener Por lo menos una carta de equipo Ya que tiene Tormenta de grava Y eso puede regresar a nuestras cartas Así que puede reciclar nuestras cartas de equipo Ahora sí, ya nada más es pasar los turnos Une tu mente Perfecto, esto me sacará más Une tu mente Y reducirá mi deck Y ya estoy 100% seguro Que yo me acabaría Primero mis cartas Une tu mente Y como vieron Aún cuando saqué una mala mano De todas maneras Pude Pude hacer el duelo Gracias a Oye Da la pena en violencia Que lo usé conmigo mismo Espera Tengo tres hitografías Pensé que nada tenía dos Ah no, sí Es porque regresé una Sí es cierto Ah, entonces Podría jugar con mis puntos de vida Para reducírmelos otra vez Y quedarme en 100 Simplemente necesito Recuperarme Unos 900 puntos Así que voy a Incrementarme 500 con este Y voy a esperar Bueno, podría recuperarme 200 y 200 Así que mejor uso estas Y así aseguro Usar más cartas de magia Y también aseguro Mis puntos de vida Litografía Y listo No puedo usar el tercer Une tu mente Ya que ya no existen más Une tu mente En mi deck Así que ya es una carta muerta De todas maneras Ya aseguré Que terminaré mi deck Antes que él Como digo Este es un deck Muy adaptable Para lo que ustedes tengan Necesitan exactamente Las cartas que yo estoy poniendo Pueden reemplazarlas Con la que ustedes tengan Tormenta de grava Perfecto Como dije Esto me ayudará Ya que puedo volver A activar mi carta De equipo Aún cuando le active Sus dos cartas de equipo De todas maneras No podrá superarme Y de hecho me ayudó Ya que activó Dos veces Sus cartas mágicas Ya con esto Ya tengo suficiente Para derrotarlo Y el siguiente turno Simplemente es Ponerlo en modo ataque Y Ryoku Y listo Ya es GG Perfecto Ahora si Lo pongo en modo ataque Lástima que además Tiene un monstruo Y ahora si Ryoku Ryoku prácticamente Lo que hace Es que le quita la mitad Me lo sube a mi Entonces Prácticamente estoy atacando Directamente con 11.400 Bueno 11.900 Y nada más Como tengo más Pues le voy a equipar más Para que vean Que si se puede Mucho más ataque Así atacamos Y listo Este deck asegura Los 7.000 Me parece Bueno 6.000 en realidad Pero con Todas las cartas Brillantes que van a tener Pues ya prácticamente Terán 7.000 Y más el bono Que tenemos ahorita Ya son los 8.000 Así que veamos Bueno yo me pasé A 9.000 Debido a que Me quedé con Pocos puntos de vida Eso me dio 1.000 extra Pero normalmente No tendrán eso Ustedes si quieren Arriesgarse Pues pueden hacerlo También Victoria con remontada 2.500 Cartas al límite 500 Ya son 3.000 El daño Son 3.000 6.000 serían Y cartas mágicas 6.100 Entonces Nos estaremos 9 cartas brillantes Y con el bono De campaña Que tenemos En estos momentos Ya tendremos Los 8.000 Asegurados Así que si Es muy fácil Llegar a los 8.000 Ahorita que tenemos El bono de campaña Pero bueno Eso sería el deck Como digo Es muy barato Necesitamos Un cancerbero Y la habilidad Y la habilidad Para robarlo Y listo Ya tenemos Nuestro deck Para farmear Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gusto Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguir en las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye Bye